Señor Jemison, deseo hablar en privado con usted y su cliente. Y con usted también, señor Grodin. Bueno, si el señor Kisley no se opone, no veo por qué no debo concederlo. Lo reanudaremos el 10 de enero a las 10 de la mañana. Creo que lo mejor sería que nos reuniéramos aquí en mi despacho.